A los 17 años no podemos empezar nada, hijo. ¿Te hubieras pensado mejor? Bueno, pero yo no vine a que me regañes. Yo vine a que me dejes un consejo. No, no te regaño. Pero me molesta esta situación. Todo lo que hemos hecho tu madre y yo por aquí. Y nos sale ese puesto. Bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿Sabes qué? Sí, yo sé que me cansé joven con tu mamá. Una de las 20 y una de las 19. Pero ahorita tú estás en otra época, hijo. Bueno. ¿Te vas a echar a perder un padre? No, más fácil ya es que te pongas, hijo. Eso es más fácil, hijo. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y si tú no me apoyas, yo buscaré dónde apoyar. No, hijo, pero es que ¿cómo te vamos a dejar solo conmigo? Es una situación difícil. ¿Cómo lo va a agarrar tu madre? ¿Se va a volar con su diabetes? Ok, gracias. Aquí había una actualidad para una convención teatral también. Que es que el papá puede quedarse aquí congelado mientras hace su reflexión de si lo dice o no. Como el papá comenzó a decir no sé qué cosas, por eso le comenzó a pararear. Entonces, y además estaba moviendo en el ojo del espectador ese movimiento. Se me vuelve atractivo y volvió a ver qué va a hacer. De vez en cuando checo a ver qué está haciendo. Estoy jugando con nosotros a ver qué va a hacer. Si se habla, pero... Entonces, habrá que hacer una especie de... En el teatro hay una lógica en un sentido que dice No pueden hablarnos en progresar a la vez porque no se entiende nada. En la vida lo mismo. Si vemos a dos personas hablando en el mismo tiempo, no se entiende nada. Entonces, si este señor de acá se queda con cuidado Decimos, ah, este ahorita no tiene nada que hacer. Vamos a ver al otro. Y él camina por acá. Estuvo muy bien lo que hizo por aquí. Pero si se sale un poquito del espacio este de acá Y comienza a hablar aquí Hay una tendencia de uno de los gigantes del teatro Que es William Schechter Que hace monólogos Ustedes conocen el famoso ser o no ser He ahí el dilema Está establecido de que los monólogos Son confidencia del personaje con el público Le habla al público siempre Habla que le están diciendo al público Soy o no soy Esa es la bronca que tengo ¿Qué hago? ¿Aceptar estas cosas que me está proponiendo la vida? ¿Hacerme el güey? ¿O de él realmente vengarme? No sé qué hacer Y se lo está haciendo como confidencia al público Entonces lo que hace es una confidencia Caray, ¿qué hago? Si se lo digo, se va en un par Y ustedes están creando Él le va a decir Todavía no sabe nada Y entonces crea una tensión ¿Qué va a pasar? Y entonces cuando ya vemos que le habla Establecen ustedes el Bueno, se lo voy a decir Cuando tú oigas Que yo digo Se lo voy a decir Ahí te comienzas a mover Establecemos nosotros una serie de pies Le llamamos pies de entrada Entonces ya se lo empieza a mover Bien Hay cosas muy afortunadas Que no son voluntarias Pero que a veces salen así Embaracé a mi novia ¿Cómo? Bueno, si se compra Esto nos da a nosotros Que hay la oportunidad De que pronto hay comedia Tengan cuidado Porque si la obra es De esto que le llaman seria Esto ya no rió Ya la gente se rió Ya perdió la seriedad Entonces Si es en comedia Pues perfecto No hay problema Sale Todo rebondito Bien Este padre Este padre era Sin